Música Hey gente como están aquí Random Mexican Gamer trayéndoles un nuevo video de este gameplay Vamos a jugar Bayonetta En el video pasado terminamos el capítulo 10 Si no mal recuerdo De lo que si no me acuerdo es que era Ah si el mini bus rush Ese donde me salieron temperantia Y el otro estupido que yo ni me acuerdo como se llama Pero bueno si escuchan el audio De mi hablando Algo diferente Es porque estoy utilizando un micrófono diferente Honestamente la verdad es porque Más tarde voy a salir Y como ya les había dicho en varios otros videos Tengo una larga Y abundante cabellera El mamón no pero si tengo el cabello largo Y Tengo el cabello mojado también Entonces Si me pongo el headset Que es lo que normalmente utilizo para grabar la voz Se me va a quedar la diadema del headset marcada en el pelo Y pues no está chido Entonces estoy usando el micrófono Con el que grabamos este video Game Bros A ver como se escucha Eso de hecho significa que los sonidos Ambientales A mi alrededor Los carros pasando Que hagan desmadre o algo así Se van a escuchar Entonces Escuchando una alarma o algo así O el teléfono No se vayan a asustar Probablemente es el mío Pero bueno Cutscene No se vayan a asustar No se vayan a asustar Si no hay necesidad de preocuparse No se vayan a asustar No se vayan a asustar los malos monstruos. Si te pierdas, si no te abresas tus ojos, te pierdas todo. Mira esto! ¡Para! 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 ¡Holy shit! Eso me pasa por ponerle tanta atención a los cutscenes. A ver, esperen Ya sé qué decir Es que ahorita me Me tomó por sorpresa el hecho de la Que empezó esta madre y ya tenía El gamepad por allá por otro lado Vamos a matar a este sujeto con Otra cosa No, no lo maté ¿En serio? Ok, bueno, ya estás desnudo ¿Qué más da? Ya, fuck you No, no se muere Diablos, oh, shit Largo Ay, se me dio su Su arma Siempre, siempre me pegan los pequeños imbéciles estos En vez de pegarme el El wey grandote Más mamer de todos los que sale Ok, aquí ya no hay nada más que hacer Ok Ok ¡Andale, George de la selva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guácala! ¿Por qué siempre tienen que hacer caras de bebé para estas cosas? ¡No! 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 ¡Oh! ¡No me acuerdo de este jefe! Bueno, ya me acordé, pero no me acordaba y... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, salta! ¡Vuela, vuela por arriba! ¡Eso de perra! ¡Ah, el baby ya está enojado, ¿no? ¡Felices! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! 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 ¡Genial! ¡Y los perros haciendo desmadres! ¡Es lo... Lo malo de este micrófono! Se escucha demasiado! Y mis perros son unas... Bien pinches... ¡Candalosas! ¡Ah! ¡Corre! ¡Auch! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Qué asquito! ¿Y hasta cuándo demonios se va a activar el Witch Time? ¡Oh, ey! ¡Eso estuvo bueno! Supongo. ¡Oh, sí! ¡Sí estuvo bueno! Porque ya le corté... ...cualquier cosa que sea eso. Entonces, sí. Estuvo bastante bien. Pensé que iba a ser un Climax, pero... ...ah... Fue algo parecido. ¡Oh, oh! Ok. ¡Oh, oh! ¡Oh, wait! ¡Oh, wait! ¿Qué? ¿Dónde chingados? Se supone que tengo que ir. Ok. Eso lo hizo sola, pero... ¡Oh, shit! ¡Oh, bueno! ¡Va a caer algo de basura ahí! ¡Oh, ey! Me salvé de eso. Pero eso me... ...me hace pensar, bueno... ...si no puedo... ...escapar. Bueno, tal vez es el hecho de que... ¡Oh, shit! ¡Vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Ah, olvídelo! Mientras no me haga daño al caer... ...no me importa. Y de hecho, cuando caigo... ...como que me transporta directo a la... ...a la... ...próxima... ...plataforma donde voy a estar. ¡Oh, ey! ¡Je, je, je! Eso estuvo cerca. ¡Ah, shit! No le pegué con la... Wait, what? ¡Oh, Climax! ¡Ah, sí! ¿Quieres avantarme a algo, no? ¡Perra! ¡No, esta vez! Eso estuvo bastante bien. Ahora sigue la parte asquerosa. No sé qué demonios sea lo que le estoy cortando, pero... ...se ve como que muy asquito. ¡Ajá! Y de hecho, en cuanto a daño, se respecta. Daño que me haya hecho él... ...no voy tan mal. Entonces... ...patadín. Y vomita, perra. ¡Ah! Asqueroso. Y les dice... ...se los dice... ...alguna persona que ha visto gente muerta, entonces... ...bueno, supongo que tengo que... ...aclarar eso. En la carrera que estudio... ...llevo la materia de medicina forense. Eso significa que me haya tocado ir a... ...a ver autopsias... ...reales. Entonces, pues... ...sí. ¡Holy shit! Y luego me vengo para acá. ¡Eh! ¡Oh, oh, wey! ¡Ah! ¿Qué demonios? No destruyes a esta perra. ¡Sube, sube, sube! ¡Ah, olvídalo! ¡Qué bueno que ya se puede! Siempre son los mismos botones para recuperarme. Para un Quick Time Event que se repite como este... ...siempre son los mismos botones. Entonces... ...no hay mucho riesgo de fallar algo así. Menos que... ...de plano la riegues por completo. ¡Holy shit! Ok, eso estuvo cerca. Lo bueno es que, como les dije... ...el Quick Time Event se repite. Y... ¡Wow! Ya le... ...ya estoy a punto de matar a este sujeto. ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Ah! Pensé que no iba a recibir nada de daño. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No abras los ojos! O sea... ...cara de niño. ¡Vamos! Ya falta poco. ¡Oh! Lo bueno es que también para este Climax son los mismos. Entonces... ¡Vamos! ¡Aplícala de Chris Redfield! ¡Oh! ¡Shit! Dos seguidas. Ya estaba a punto de dejar el... ...el Gamepad de un lado. Porque pensé que ya iba... ...a pasar eso. Precisamente. Ok. Por alguna razón recuerdo que la primera vez que peleé contra este sujeto... ...me dio más pelea. O sea, batallé más. Pero realmente no está nada difícil. O sea... ¡Ah! ¡Shit! Eso sí no lo vi venir. Pero a este punto no debería haber... ...no debería haber recibido nada de daño. El güey no está... ...tan difícil como para que recibas tanto daño. Y supongo que técnicamente ningún... ...pocos jefes son así de difíciles para que digas... ...no, pues es que esta cabrón que no me pegue. ¡Oh yeah! Ya no hay nada de HP. Y yo sé que ustedes saben qué significa eso. ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Dame! ¡El Climax! Ok, ¿ahora qué demonios? ¡Nela! ¿Dónde vas, perra? Vale, ¿cuándo demonios cambió los zapatitos de juego? Ok. Uh, genial. ¿Qué es eso? ¿Como un... ...cien pies del diablo o algo así? ¡Oh yeah! Ya sabemos a dónde va esto. ¡Bum! Un apretoncito. ¡Ah! Es una masa de... ...cosas sanguinolentas. ¡Vamos! ¡En la babyface! ¡En la babyface! No, ¿por qué tienes que hablar moviendo la boca? Podrías hablar con telequinesis como la mayoría de los güeyes. Como todos en Zelda, por ejemplo. En la babyface. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 La cara del que puso el güey de que hoy ya valió madre. Genial. Eso fue el capítulo 11. Algo corto. ¿Me saqué una plata? Ah, daño, es cierto. Porque en tiempo me saqué platino. ¿Cómo no me fue tan bien? Pero, sin aire y sin morir. Ah, como sea. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado la pelea de jefe contra Justicia. Ah, yo soy random en Gamer. Y ya les dije, gracias por el video. Y nos vemos. Adiós. ¡Gracias!